Yo golpeaba cada puerta y preguntaba, ¿necesitan que poden el césped? No, no, no necesitamos eso, no necesitamos nada. Y mi madre tenía una amiga, mi tía. Tenía una imprenta, ¿sabes? Imprimía tarjetas y folletos y esas cosas. Así que fui a verla y le dije, ¿por qué no imprimes algunos folletos? Yo puedo distribuirlos en el vecindario para promocionar tu servicio. Pero los folletos tienen dos caras, ¿no? Si imprimes 5,000 folletos, yo los llevaré y los distribuiré, pero en el reverso, ¿puedo poner mi información? Sí, el servicio de poda de césped. Y dijo, ok, ¿qué más da? Sí, siempre he sido muy emprendedor. ¿Sabes cómo obtener recursos en cada situación? Nunca se trata de falta de recursos, creo que es falta de ingenio. Y siempre fui ingenioso. No tenía dinero, pero tenía tiempo y puse mucho esfuerzo. Y distribuí 5,000 folletos y corrí a casa y esperaba que sonara el teléfono. Pensé, me voy a ser rico. Voy a recibir cientos de llamadas. Pensé, voy a ganar miles de dólares. Correcto. Pasó una hora, ninguna llamada. Pasó un día, ninguna llamada. Tres días y nada. Bien, verificaré el folleto. ¿Puse el número equivocado? No, el número era el correcto. Pero no recibía ninguna llamada. Entonces, aprendí algo. Debes saber que puedes tener un muy buen producto o servicio, pero si no logras sacarlo, promocionarlo y hacer que la gente preste atención, nadie querrá comprarlo. Así que, se me ocurrió una idea. Entonces, pensé en el primer cliente que tuve, que me pagó 20 dólares. ¿Qué hice? Primero, podé su césped, antes de pedir algo a cambio. Así es como conseguí los primeros 20 dólares, ¿correcto? Correcto. Y pensé, debo hacerlo nuevamente. Entonces, recorrí el vecindario y encontré probablemente una de las casas más costosas en ese vecindario. Gracias, Payo. Gracias, Payo. ¡Gracias!